Música Granada es una ciudad y municipio de España en la comunidad autónoma de Andalucía que cuenta con una población de 243 mil habitantes en un área de 88 kilómetros cuadrados y presenta una elevación media de 684 metros sobre el nivel del mar Música Granada tiene un rico pasado histórico y su fundación se remonta hacia el siglo I d.C. por los romanos bajo el nombre de Ilibris siendo luego conquistada por los musulmanes que invadieron Iberia en el siglo VIII d.C. y le dieron su actual nombre Música Los reyes católicos conquistaron la ciudad en 1492 completando así la reconquista de la península ibérica para la cristiandad y su nombre Granada deriva del árabe Gar Anat que se traduce como colina de peregrinos Música El clima de Granada es de transición entre Mediterráneo y el semiárido frío con medios anuales de 17 grados centígrados y la ciudad basa su economía en la agricultura, industria de energía el comercio formal e informal y el turismo que deja una buena renta Música Granada es una ciudad con extenso patrimonio artístico monumental cultural y etnológico que en la actualidad presenta una fisonomía típicamente burguesa con numerosos edificios renacentistas y barrocos del siglo XIX Música La Alhambra, la ciudad palatina nazarí declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984 es sin duda el monumento más emblemático de Granada con una bella arquitectura y diseño que datan de los siglos XVIII y XIX Música Imperdible en Granada es el Generalife que es una zona de jardines anexos a la Alhambra usado como lugar de recreo y descanso de los reyes musulmanes granadinos con ampliaciones posteriores realizadas por los reyes católicos Música Debe verse en Granada su catedral de rito católico que se asienta sobre la gran mezquita nazarí en el centro de la ciudad y cuya construcción se inició durante el renacimiento español a comienzos del siglo XVI por parte de los reyes católicos Destaca en Granada la Capilla Real que es el edificio gótico más importante de la ciudad y cuyas obras se iniciaron en 1505 resguardando en su interior bellos reptablos invaluables pinturas y los sepulcros de varios monarcas españoles Música Merece verse en Granada el Aybaicín o Albaicín que es un barrio de origen andalusí con bellas connotaciones históricas arquitectónicas y paisajísticas declarado en 1984 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Música Música Muy agradable en Granada es el Parque Federico García Lorca construido en homenaje al poeta granadino con una superficie de 71.500 metros cuadrados alrededor de la huerta de San Vicente antigua casa de veraneo de la familia del poeta Música 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 Si te ha gustado el video por favor da pulgar arriba comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchim este contenido te va a encantar los links estarán en la descripción soy Pennywise jejeje ya no somos desconocidos o si al rato te agrego Te he hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día tarde o noche Música 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 Música